Música Papi no Gucci, papi no money Me falta eso pa' romper party Mami no es nuevo esto que sale Llevo desde los cinco practicando el jale Entre conciertos se me hace tarde Las horas pasan, notas y males Me aguardan tiempos favorables Pero por ahora solo soy yo la que vale Me guardo todo entre viaje y viaje Pensando en cada caso que me atrase Palabras queman entre frase y frase Mordiendo el suelo en cada mal viaje Queriendo todo para darle suave A este camino que nunca es de fiarse Mi lengua arde al cantarle al aire Hoy yo soy libre por jugar sin padres No traigo Gucci ni traigo dinero Los mismos tenis que se hicieron viejos La misma voz que le cantaba al cielo Y ahora pam 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 no quiero dejar esto No traigo Gucci ni traigo dinero Los mismos tenis que se hicieron viejos La misma voz que le cantaba al cielo Y ahora pam 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 no quiero dejar esto Visto raro como yo lo quiero Canto siempre pues es mi dialecto Este flow también lo traigo puesto Me lo cargo al que estoy checando mi puesto Che que ahora son más predilectos Notan siempre que estoy por supuesto Y a la hora de dar un concierto Semos fan de uno mientras yo incremento Pam 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 no quiero dejar esto Pam 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 no quiero dejar esto Pam 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 no quiero dejar esto No quiero dejar esto Canto tanto como yo lo quiero Le llegué a la lotería al precio Solo haciendo lo que quiero Ya solo falta aumentar mis ceros No traigo Gucci ni traigo dinero Los mismos tenis que se hicieron viejos La misma voz que le cantaba al cielo Y ahora pam 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 no quiero dejar esto No traigo Gucci ni traigo dinero Los mismos tenis que se hicieron viejos La misma voz que le cantaba al cielo Y ahora pam 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 no quiero dejar esto No traigo dinero No traigo dinero No traigo dinero